El de Hazar y el hombre rico. Este Sipur está en Lucas 16, desde el 19 al 31. Yeshua también dijo, había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Eléazar, en español Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban allí y los perros venían a lamerle las llagas, las heridas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer aunque fuera las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los malajim, los ángeles, lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después también murió el hombre rico. Lo enterraron y se fue al infierno donde sufría muchísimo. Desde allí vio a lo lejos a Abraham y a Eléazar junto a él. Entonces el rico llamó a Abraham y le dijo, Abraham antepasado mío, tenga lástima de mí. Mande a Eléazar para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando estaban vivos a ti te iba muy bien y a Eléazar muy mal. Ahora él es feliz aquí mientras que tú sufres. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mande a Eléazar a la casa de mi familia, que avise a mis cinco hermanos que si no dejan de hacerlo malo vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos pueden leer la Torah. ¿Por qué no obedecen lo que ella enseña? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si uno de los muertos va y habla con ellos, le aseguro que volverán a Elohim. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Torah, tampoco harán caso a un muerto, aunque vuelva a vivir.